¡Trapito! ¡Trapito! Deja que tus manos bajen mi vestido Y si al desnudarme te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y amor cada día más Mami 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 Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y amor cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y amor cada día más ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué te amo? ¿Y por qué? Te quiero ¡Cállate! Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor cada día más Voy a quererte cada día más